La preparación es muy física, tenemos que entrenar mucho cada semana, muchas horas, porque tenemos que mantener el nivel internacional, porque es un estándar del Cirque du Soleil, entonces tenemos que cuidar con la alimentación, con el ritmo de vida y quedarnos el máximo que es posible en forma. El reto más importante es mantener el nivel cada noche por cada espectáculo, es que sabemos que para la gente aquí cada noche es la primera vez que ven a ver el espectáculo, entonces para nosotros tenemos que quedar eso en nuestra cabeza para intentar dar el máximo cada noche.